Ella sí dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por mí ya te lo debo olvidar Que siempre no me afecta desde ya conozco No me lo crees ni lo mismo tampoco Seguí a mirarme a los que te quieren me caería Porque aún te amo y sigo enamorado No me lo crees ni lo debo olvidar de ti Me encanta tu amor de raíz Porque aún te amo y sigo enamorado No te valía por volverte a besar Y aún no me lo crees ni lo debo olvidar de ti Porque aún te amo No te amo y sigo enamorado Pero quiero a todos olvidarme de ti De arrancarme el amor del país Porque aún te amo Si me dejamos de lado Si es que el camino no puedo regresar En un lado poder de estar Porque aún te amo Gracias Aplausos Aplausos Aplausos